El día perfecto para hablar de arte es un día perfecto para hablar de arte. En un día como hoy, ¿qué vas a hacer? Es el día perfecto para estar o solo o con tu pareja, tu familia, tus amigos, leyendo un buen libro, viendo una buena película, escuchando un buen disco, oyendo de museos, porque además otra cosa no vas a poder hacer. Cuando me invitaron a hablar de arte, y sobre todo insistieron que toda la dinámica de este fin de semana largo que tenéis, dije, vale, vamos a hablar de la experiencia estética. Claro, cuando te dicen, tú vas a dar el tono académico, universitario, pues es verdad. Soy universitario, pero sobre todo soy una persona que disfruta del arte. Entonces voy a intentar explicar un poco qué significa disfrutar del arte, qué significa investigar en el arte o el arte. Permitidme que empiece por una constatación. No hay ninguna cultura, ninguna sociedad, ningún pueblo, ninguna asociación humana importante a lo largo de la historia que no tenga o no haya tenido algún tipo de expresión artística. Ya sea un arte oral, un arte visual, un arte escrito. De hecho, esta semana, parece que nos han preparado el camino, han descubierto que hasta los neandertales tenían arte. Y han aparecido pinturas rupestres de neandertales. Es verdad que luego ya vienen los expertos a dar todo tipo de teorías que significan esas pinturas. Si es un proceso mágico por el cual ellos piensan que dibujando el animal, luego te vas a encontrar el animal o no, cuando salgas de caza o si tiene un valor religioso. Hay todo tipo de interpretaciones. Pero lo que es evidente es que el ser humano no puede y no ha existido sin arte. ¿Por qué? Pues porque el arte es la expresión de una facultad humana fundamental. Se acostumbra decir que los seres humanos nos distinguimos de los animales por inteligencia, y es verdad, o por una efectividad más compleja. Pero también nos distinguimos porque tenemos la facultad de la imaginación. La imaginación es esa capacidad que tenemos sólo los seres humanos de enlazar los hechos físicos y sensibles, lo material, lo que sucede, con nuestros deseos, esperanzas, ilusiones, miedos o gustos. Este enlace de la imaginación no se hace, por tanto, desde la nada, se hace desde la realidad sensible. Y no se hace tampoco de una manera caótica, sino que se hace con una intención. Y se hace desde una estructura que utilizará la razón y que utiliza otras dimensiones del ser humano. Por tanto, el arte es expresión de nuestra capacidad de imaginar. Y gracias a nuestra imaginación y gracias a la expresión artística, los seres humanos podemos comprender la realidad más allá de sus aspectos concretos. Y podemos comprendernos a nosotros en tanto que formamos parte de esa realidad. Hace unos días teníamos aquí en esta universidad un coloquio con un escritor, Luis Mateo Díez, y dijo una frase que a mí me gustó mucho, para intentar explicar el tema de la imaginación. Hizo alusión a una novela, no sé si la conocéis, Rojo y Negro, de Stendhal, de 1830. En esa novela, el protagonista es un joven idealista, soñador, que pasa a formar parte, empieza a trabajar en la casa de un burgués y se enamora de la señora de la casa. Y la señora de la casa también se enamora de él. Lo que pasa es que la señora de la casa lo pasa muy mal porque no entiende qué está pasando. No lo comprende. Y Stendhal, en una frase genial, pone la señora Agenal no entendía qué estaba pasando porque no leía novelas. Es decir, porque no utilizaba la imaginación y, por tanto, como no utilizaba la imaginación, le costaba mucho comprender qué le estaba sucediendo. Para comprender no solo hace falta la razón, que le hace falta, lo veremos, y no solo hace falta la ciencia, también hace falta la imaginación. Esa es la clave de la experiencia estética. Confío en que todos vosotros hayáis tenido alguna experiencia estética. Ese momento en el que, escuchando una buena música, desde mal era motor hit, lo que os guste, viendo un buen cuadro, viendo una película, leyendo un buen libro, en esos momentos tú sientes que está pasando algo, que te está abriendo caminos, que es como una ventana que te golpea, que te hace reflexionar, que te hace analizar y que hace que tú te pongas también en relación con lo que estás leyendo. Es decir, en ese momento estás teniendo una experiencia estética. Estás yendo más allá de tu realidad inmediata y te estás proyectando en ese ir más allá de tu realidad inmediata. Yo, sin ir más lejos, perdonad la alusión, pero es que es verdad, he tenido una experiencia estética hace unos días, viendo una película brutal. En mi opinión, la mejor película de los últimos 10 o 12 años. No sé si la habéis visto, tres anuncios en las afueras. Una película durísima, muy dura, pero una película increíble porque tú estás viendo la película y te está llevando a reflexionar sobre la violencia que está pasando en la sociedad norteamericana en general y en todas las sociedades occidentales y, sobre todo, en una dimensión que muchas veces olvidamos y es que todos somos grises. Grises. Es decir, estamos siempre acostumbrados a valorar los buenos y los malos. Afortunadamente para nosotros, nosotros siempre somos los buenos y los malos son los de enfrente y los juzgamos y somos muy duros con ellos. Y, sin embargo, esa película te hace ver como ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Que todos tienen sus motivos, sus necesidades, sus agobios, sus problemas y sus virtudes. Y te hace reflexionar eso mediante una obra artística. Imágenes, diálogos, eso es una experiencia artística, eso es una experiencia estética. Un escritor alemán, un teórico de la literatura, Hans Robert Jaws, define la experiencia estética de la siguiente manera. La experiencia estética es la posibilidad de que podamos comprender el mundo no como algo que se nos impone sino como algo que producimos. fin de la cita. Es decir, la experiencia estética permite que vayamos más allá de nuestras relaciones directas con la realidad. Acción, reacción, estímulo, respuesta. Somos animales, unos más que otros y unos más complejos que otros, pero somos animales. Nos relacionamos con la realidad buscando básicamente supervivencia y placer y entonces, en función de lo que sucede, nosotros reaccionamos. Por ejemplo, y es un ejemplo que alguno que me ha tenido que padecer en clase ya conocerá, si ahora mismo la luz de esta habitación aumenta un mil por cien, ¿qué hacemos automáticamente? cerramos los ojos. ¿Por qué? Porque si no cerrásemos los ojos tendríamos miedos a quedarnos ciegos. Hombre, quedarse ciego fastidia. No hacemos todo un proceso mental de corcholis. Tal vez, quizás, debería cerrar los ojos porque si no cierro los ojos me va a hacer pupa. No. Inmediatamente cerramos los ojos. Acción, reacción, estímulo, respuesta. Actuamos como actuaríamos cualquier animal en una inteligencia a un nivel básico, intuitiva, instintiva. y eso es una de las maneras que nosotros tenemos de relacionarnos con la realidad. La realidad es muy complicada, muchísimo. Y cada vez es más porque los seres humanos nos la complicamos que te mueres. y nos relacionamos con la realidad con todo tipo de instrumentos, instintos, razón, acciones. Pero lo que dice la experiencia estética es que tú puedes relacionarte con la realidad no sólo como algo que te encuentras, como algo que te determina, como algo que te obliga a actuar, sino que tú puedes relacionarte con la realidad como algo que tú produces. es decir, como algo a lo que tú le das un sentido, un significado. Y además, normalmente, nunca en solitario. Las experiencias estéticas suelen ser individuales, pero tienen un fuerte componente colectivo. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, es la manera de darle un sentido al mundo más allá de su inmediatez, más allá de su fisicalidad o de su materialidad. A todos nos ha pasado. Ves un libro que te encanta, o ves una película que te fascina, yo lo acabo de hacer, o ves un cuadro increíble y automáticamente ¿qué es lo primero que sientes deseos de hacer? Contarlo. Ir a la gente que conoces o a la gente que valoras y contárselo. Y es más, el contar refuerza la experiencia estética. ¿Por qué? Porque tiene una dimensión colectiva, una dimensión de comunidad, de participar. Luego, nos suele pasar que esa película que a nosotros nos ha encantado, o ese libro que tanto nos ha gustado, o ese disco que nos ha apasionado, a los demás les deja igual. O muy cortesmente te dicen vale, no está mal. Con lo cual tú te sientes fatal. Y dices, pero bueno, entonces, ¿por qué a mí esto me dice algo y a los demás no? Y luego veremos por qué. Lo importante de esta primera etapa es que nos quedemos con la idea de la imaginación. El ser humano es un ser estético porque es un ser imaginativo. Pero de hecho la imaginación la utilizamos en todos los ámbitos. Nuestros recuerdos están impregnados de imaginación. Os sorprendería muchísimo de algo que recordáis con todo detalle, alguna experiencia que os ha marcado profundamente, como en realidad no fue como la recordáis. porque cuando estamos recordando o cuando estamos contando lo que nos ha pasado, la imaginación también actúa para embellecerla, para afearla o para darle ciertos sentidos que le estamos dando desde nuestro presente porque los seres humanos no somos simplemente receptores pasivos de la realidad. producimos la realidad, la construimos, le damos ese sentido. Es más, ya lo habéis experimentado, pero cuando tengáis muchos más años lo experimentaréis también. ¿Cómo no contáis lo mismo ahora que en un futuro? ¿O cómo el mismo libro o el mismo cuadro o la misma canción que en un momento determinado os hace vibrar de una manera diez años después o no os hace vibrar o os hace vibrar de otra? ¿O cómo vais viendo cosas que antes no habíais valorado y ahora valoráis? Dice un ilustrado alemán, Lessing, que un libro es como un espejo. Por eso, si se refleja un mono es muy difícil que veamos un apóstol. Es decir, la experiencia estética es un diálogo. Es un diálogo entre el artista, la obra y el receptor. O entre el artista o productor y el receptor a través de la obra. Y en un diálogo nosotros no somos pasivos. Yo me acuerdo cuando explico James Joyce el Ulises, que es una de mis aberraciones personales, cuando yo leí el Ulises por primera vez tendría 13, 14 años. Me fascinó, no entendía nada pero me fascinó. Pero claro, el protagonista del Ulises, uno tiene 20 años que es con el que identificas y el otro era un señor muy viejo, muy viejo que tenía 38 años con el que no me identificaba. Claro, ahora cuando lo leo resulta que yo ya soy mayor que el viejo y el joven juntos. Por lo tanto, el Ulises no lo leo igual. Me sigue diciendo cosas pero no me dice las mismas cosas y me sigue diciendo cosas porque el Ulises es un clásico. Los libros clásicos, las pinturas clásicas, la música clásica en el sentido global significa muchas cosas para mucha gente pero significan algo. Hay varias definiciones de clásico o de obra clásica existen las definiciones académicas que son muy bonitas. Por ejemplo, se dice que una obra clásica es aquella obra del pasado que habla de tu futuro o se dice que una obra clásica es aquella obra que nunca termina de contar lo que tiene que contarte y luego están las definiciones más de la calle. Por ejemplo, una obra clásica es aquella obra de la que todo el mundo puede hablar sin conocerla. todo el mundo puede hablar de Hamlet aunque no lo haya leído o del Quijote aunque no lo haya leído. ¿Por qué? Porque es un clásico. Por lo tanto, primera idea, la imaginación y la experiencia estética como productiva como relacionarnos con la realidad no de una manera pasiva sino de una manera creativa que es lo que estáis haciendo y lo que vais a hacer este fin de semana. Por eso, porque tiene esa dimensión tan importante, hay toda una rama de la filosofía que se encarga de estudiar el arte o en concreto que se encarga de estudiar todos los elementos que intervienen en el proceso artístico. Esta rama se llama la estética. Es una de las cosas a las que yo me dedico cuando mi mujer me deja. Y la estética es ese estudio del arte buscando su sentido, su significado, buscando aquello que aporta al individuo y a la colectividad. Hay varias maneras de hacer estética, de estudiar el fenómeno artístico y básicamente esas maneras dependen de a qué aspecto del fenómeno artístico tú le das más importancia. Existen tres maneras básicas y luego os explicaré la que hace la gente como yo. La primera manera básica de hacer estética es lo que se llama la estética de la producción. La estética de la producción estudia el fenómeno de la creación artística centrado en el artista, centrado en el productor, en el que produce el arte. Es un enfoque, por ejemplo, de todos los análisis psicoanalíticos de Lacan y otros críticos literarios. Lo que dice la estética de la producción es que, en realidad, la obra de arte es un espejo que crea el artista. Nuestra vida es complicada, como hemos dicho antes, estamos sumergidos en un montón de procesos, tenemos que ganarnos la vida, tenemos que relacionarnos, tenemos que hacer montones de cosas, muchas nos gustan, otras no. Y en toda esta vorágine el artista es aquella persona que no es capaz de conocerse a sí mismo. Y para conocerse lo que tiene que hacer es crear arte. El arte le permite, a partir de la relación con el exterior y con los otros, crear aquello que le va a permitir reconocerse. Es decir, la obra de arte es como un intermediario, como un espejo. Por lo tanto, para todo este movimiento, el artista al final es un pesado que solo nos habla de sí mismo. Pero hablándonos de sí mismo nos puede ayudar a nosotros. En cierta manera, el artista comunica sus deseos, sus impresiones, sus ideas de una manera no racional, sino de una manera intuitiva e incluso subconsciente o irracional. y nosotros recibimos ese mensaje para que hagamos con eso lo que queramos y lo utilicemos como queramos. Pero lo esencial es, por tanto, el artista, que es una figura con la más con la que supongo que estos días vais a discutir bastante. Esa es la que se conoce la primera, la estética de la producción. Tanto los que se dedican a investigar esto se centran en investigar a los artistas para comprender la obra o para comprender el fenómeno estético te centras en un artista, que es cada artista, qué ha vivido, cómo lo ha vivido, qué problemas tiene, cuáles son sus circunstancias vitales, siempre centrado en el artista. No es que ignoren lo demás, pero el estudio del artista tiene la prioridad. La segunda concepción es lo que se llama la estética de la obra. La estética de la obra como su nombre indica se centra en la obra. Considera que el artista tiene que desaparecer una vez que ha creado o que no tiene importancia, tiene una importancia mínima, igual que el receptor. Lo fundamental para entender el arte es estudiar la obra y estudiar la obra en sí misma. Toda obra de arte es autorreferencial. son esas estéticas, esos estudios que analizan con detalle la forma de la obra, las relaciones de la obra, los distintos contenidos que se producen dentro de la obra, los materiales, los lenguajes, y no hacen ninguna alusión ni al artista ni al receptor. Es más, la alusión al artista estorpearía o estorbaría para comprender la obra. Esto se basa en una teoría de un poeta inglés, C.S. Eliot, sobre la disociación de la sensibilidad. Cuando el artista crea, el artista se anula como individuo. Estos análisis hoy en día son sobre todo, o están practicados por dos corrientes fundamentales, el new criticism, anglosajón, y lo que se llama el formalismo ruso. Son obras que se centran, o sea, análisis, estudios, solo en la obra. Y la tercera corriente estética más habitual es lo que se llama la estética de la recepción. Es decir, la estética que se centra en el espectador, aquel que recibe la obra, aquel que tiene la experiencia estética a partir de la obra. Estos análisis hoy en día se están centrando sobre todo en cuestiones históricas. Es decir, ven la realidad como un proceso, como un desarrollo, y entonces una obra a ti te dice algo porque esa obra y tú estáis en un proceso histórico. Formáis parte de algo, por lo tanto, lo que analiza esta corriente es qué hay debajo de tu época y de tu circunstancia, qué hay debajo de ti. Normalmente se utiliza siempre en un sistema de poder, se plantea la vida como una lucha de poder y por tanto la obra manifiesta de una manera más o menos evidente y te afecta porque refleja la estructura de poder en la que tú estás y por tanto lo que hay que hacer es analizar bien esos mensajes que hay debajo y esa traducción a la realidad histórica. Esto, por ejemplo, son los análisis marxistas o son los análisis que hoy están de moda los análisis feministas y ya si queréis guisar el rizo los análisis ecofeministas que además unen lo ecológico con lo feminista. Repito, son análisis que se centran sobre todo en el significado en el sentido histórico desde el que el receptor recibe la obra. Y luego está lo que hace la gente como yo. Yo no soy artista bueno, hay gente que dice que soy artista porque vivo de esto ¿verdad? Pero es otro tipo de artista. Yo soy filósofo y entonces yo hago formo parte de un grupo de investigación y realizo lo que se llama una estética hermenéutica. ¿Qué consiste? Nosotros partimos de la idea como os he dicho antes de hecho Hans-Robert Jaws el autor que he citado es un hermeneuta partimos de la idea de que la obra de arte es un diálogo en el que intervienen en igualdad de importancia los tres factores. Es un diálogo del artista con el receptor a través de la obra y es un diálogo en búsqueda de la verdad. Hay una verdad que transmite la obra de arte en este proceso. Hay una verdad. lo que pasa que esa verdad no es la verdad de las ciencias lógicamente. No es una verdad explicativa no es una verdad racional elaborada que se puede contrastar y tampoco es un puro relativismo. No hay múltiples verdades que a cada uno le da lo mismo o que cada uno ve la verdad desde su perspectiva desde su punto de vista sino que es una verdad que se está construyendo. Cuando a mí me afecta veo una representación de Hamlet y me conmueve me hace plantearme cosas me hace sentir cosas en ese momento yo estoy manteniendo un diálogo a través de Hamlet con el autor y estoy aportando mi experiencia a Hamlet es decir Hamlet no se terminó cuando Shakespeare firmó y puso fin sino que cada vez que Hamlet a alguien le emociona o le dice algo Hamlet se está todavía produciendo. Es un proceso infinito de constitución de sentido. Esa es la clave hermenéutica. el arte como comprensión y eso es a lo que yo me dedico. Por ejemplo ¿por qué estáis aquí? Si yo os hiciera esa pregunta uno por uno ¿qué me contestaríais? Por curiosidad. ¿Alguien me puede decir por qué está aquí? Por curiosidad. Por curiosidad. ¿Algo más? Por sentirse más educado y tener experiencias que van más allá de lo que uno está por otro lado. Por sentir experiencias por curiosidad. Supongo que habréis venido en algún tipo de transporte ¿no? Entonces habréis venido estáis aquí porque os ha traído el transporte ¿o no? Por circunstancias. Por circunstancias. Estás con tus amigos tus colegas viene bien un titulito lo que sea. Normalmente cuando uno pregunta ¿por qué? ¿por qué estás aquí? ¿por qué has venido? ¿por qué hacemos eso? Cuando damos una respuesta lo que hacemos es explicar. Es decir interpretamos el por qué en un sentido causal. Convertimos la realidad en una cadena de causas y efectos. Pasa esto y como pasa esto esto es la causa de una serie de efectos. A su vez cada efecto es la causa de otros efectos. Y entonces vemos la realidad como una cadena. Cada cosa que sucede cada cosa que pasa tiene una serie de causas y a su vez es causa de una serie de efectos. Entonces cuando alguien pregunta ¿por qué? Lo que hacemos es explicar. Es decir es mostrar el lugar que en ese momento ocupamos en la cadena de causas y efectos. ¿Por qué estoy aquí? Pues tengo que explicar cómo cuándo y dónde se ha producido todo para que yo esté aquí. Eso es lo que hacen las ciencias naturales y son fundamentales para la existencia humana. Lo que hace la ciencia natural es ver la realidad como esa cadena de causas y efectos y lo que tiene que hacer es explicarla. Explica cada efecto, explica cada causa y repito eso es fundamental para el ser humano. Gracias a eso progresamos. Gracias a eso vivimos tan bien. y gracias a eso podemos hacer otras cosas. Eso es lo que hace la ciencia natural. Explica. Si yo quiero explicar un rayo lo que voy a tener que hacer es explicar dónde se produce el rayo, cuándo se produce el rayo y cómo se produce el rayo. Es decir, si tú ubico el rayo en esa cadena causal y eso es explicar el rayo. y repito eso es fundamental porque puedo explicar el rayo, puedo preverlo y por tanto puedo dominar la realidad y puedo utilizarla para el bienestar humano. Puedo curar una enfermedad, puedo prevenir cuando va a llover y por tanto me preparo. Es decir, esa es la labor esencial del conocimiento científico y sin eso nosotros no seríamos lo que somos. En mi gremio, en el gremio de los filósofos atractivos, es habitual que haya gente que explique ¡oh! ¡oh! ¡qué asco de mundo actual! ¿Cómo me gustaría vivir en la antigua Grecia? Un corcho. ¿Os imagináis viviendo en la antigua Grecia? sin agua corriente sin luz sin internet sin el Real Madrid y eso encima llevando una túnica con lo molesto que es para los genitales. y contando que te toque ser uno de ese 5% de la élite de la Grecia los aristócratas como te tocase ser mujer en esa sociedad absolutamente machista o te tocase ser esclavo no te cuento. Entonces, es absurdo renegar de la ciencia es ridículo. Lo que hay que entender es lo que aporta la ciencia a la integridad a la totalidad del ser humano. Nosotros explicamos necesitamos explicar y es fundamental para afrontar la complicación de la vida. Pero aparte de explicar comprendemos. Y a la comprensión es a lo que se dedican las ciencias humanas en general y el arte. No es lo mismo explicar que comprender. Yo os decía cuando yo explico respondo al porqué causal como cuando donde ubico sitúo controlo manipulo me beneficio yo y los demás etc. Cuando yo quiero comprender lo que estoy haciendo es distinto. No afronto el porqué causal afronto el porqué esencial. En realidad me estoy preguntando ¿para qué? No por qué he llegado aquí ya lo sé sino ¿para qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué hago lo que hago? A eso evidentemente la ciencia no puede responder y no tiene por qué responder. A eso responden las humanidades y el arte. Todo nos ha pasado alguna vez. Tenemos un mal día tus amigos son imbéciles tus padres no te comprenden tus profesores son un peñazo y tu perro te muerde. En ese momento ¿qué haces? Miras al cielo y dices ¿para qué? ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué soporto al imbécil de mi novio que es buen chico pero cortito? ¿Para qué? Por eso necesitamos la imaginación y por eso necesitamos otras facultades. El para qué es preguntarnos por el sentido de nuestra existencia individual y colectiva. no estoy viendo el mundo como un problema al que le busco una solución igual que dos más dos son cuatro eso si no nos metemos en mecánica cuántica o matemática cuántica sino lo que estoy afrontando es estoy viendo el mundo como un misterio y lo que me estoy preguntando es ¿qué sentido tiene ese mundo y qué sentido tengo yo dentro de ese mundo para qué hago lo que hago para qué soporto lo que soporto o para qué disfruto lo que disfruto nacemos crecemos nos relacionamos nos hacemos de la leti morimos y ya está ¿para qué existimos? a mí eso me pasa cuando veo a Messi ¿para qué existe Messi? pero claro yo soy merengón entonces hay que comprenderlo entonces cuando tú te planteas los para qué haces lo que decíamos al principio a través de la imaginación utilizando la razón y la sensibilidad te sitúas en el centro de la realidad y ves la realidad no como algo externo no como algo que está fuera y actúa sobre ti sino que ves la realidad como un encuentro como un proceso en el que tú y la gente con la que te relacionas das un sentido a esa realidad no la creas porque la realidad está fuera existe independientemente de ti pero la constituyes le das ese sentido que depende de ti y de la realidad que es un encuentro entre lo que está fuera y lo que está dentro y eso es lo que interpretamos nosotros que hace un artista esto es una idea típica ya estaba en la Grecia clásica de los siglos 5-4 antes de Cristo y luego volvió a ponerse muy de moda a partir de mediados del siglo XIX es la idea de que el arte es un instrumento de interpretación o de comprensión privilegiado el arte para decirlo finamente es una hermenéutica es una herramienta hermenéutica privilegiada la realidad tiene un sentido último la realidad tiene un fundamento la realidad tiene una base por eso hablamos de cambios nosotros vemos por nuestros sentidos que todo está cambiando incesantemente todo se altera todo se transforma todo se relaciona todo se mueve vemos una incesante sucesión de cambios pero suponemos que si todo esto cambia es porque hay algo debajo que sustenta y mantiene este cambio porque si no no habría cambio habría caos entonces lo que dicen la estética lo que dicen muchos artistas a partir de mediados del siglo XIX es que a esta esencia de la realidad se llama esencia palabrota metafísica yo también soy metafísico por eso se relaciona todo a esta esencia de la realidad a este sentido último de la realidad no podemos acceder por las ciencias naturales ¿por qué? pues no podemos acceder por las ciencias naturales por el rigor y la exigencia de su método la ciencia natural exige verificación exige contrastación y evidentemente de estos temas de esta esencia que está debajo de todo de este fundamento último no puede haber una contrastación o una verificación empírica pero dicen los artistas tampoco la filosofía permite acceder a esta verdad última a esta esencia porque igual que la ciencia para alcanzar este fundamento está perjudicada por su método la filosofía está perjudicada por su racionalidad por ese deseo que tiene el filósofo de explicarlo todo de analizarlo todo de justificarlo todo por eso dicen los artistas durante el siglo XIX si quieres comprender la realidad si quieres acceder al sentido último de tu vida y de la existencia el único camino posible es el arte el artista de una manera intuitiva de una manera subconsciente o preconsciente expresa y manifiesta aquellas verdades que subyacen y que tú experimentas cuando tienes la experiencia estética por tanto el artista es como un ser privilegiado que accede al fondo último de la realidad y permite o ayuda a los demás que no somos artistas a tener esa experiencia esa es la clave de todo el arte moderno el modernismo pensar por ejemplo en el cubismo ¿qué hace el cubista? descompone la realidad geométricamente va más allá de lo inmediato ¿para qué? para buscar en la forma geométrica en la estructura esa verdad que una foto no te proporciona o es por ejemplo lo que hace James Joyce o William Follner en literatura buscan la esencia de la realidad y la encuentran en lo humano con sus contradicciones con sus dificultades con sus positividades con sus negatividades pero al final lo que da sentido a nuestra vida es lo humano y es lo que expresan en sus novelas donde vemos un mundo caótico donde vemos una enorme complejidad donde vemos un montón de cosas que suceden de hechos de personas y al final lo que tiene que hacer el artista es ordenar a partir de su experiencia esa multiplicidad para mostrar su sentido subyacente eso también lo hace Oscar White solo que Oscar White encuentra el sentido de la existencia en la belleza o lo hace por ejemplo Tieselio que encuentra el sentido de la existencia en la unión entre la tradición y la religión el sentido de tu vida es que te sientas parte de una tradición que además apunta hacia algo más eso es el arte moderno explicado por un hermeneuta es decir el arte expresa o manifiesta lo oculto lo esencial aquello que abandonados a nuestras complicaciones cotidianas no podemos acceder centrados en la complicación de la vida como llega a un sitio como gano la vida como me relaciono no me centro en las complejidades de la vida en las complejidades del alma humana a esas complejidades solo llega el arte esas complejidades solo las puede expresar el arte en ese diálogo entre el artista y el receptor a través de la obra eso es la estética modernista repito mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX hoy no estamos en eso sigue habiendo autores que piensan eso pero hoy la concepción mayoritaria es lo que se llama la posmodernidad lo que dicen los posmodernos lo que decimos porque nos guste o no todos somos posmodernos unos nos resistimos más y otros menos pero todos somos posmodernos lo que dice la posmodernidad es que en realidad ya no hay una esencia última de la vida o de la realidad ya no hay un sentido último usando un lenguaje filosófico ya no hay una naturaleza primera los modernos todavía creen que hay una naturaleza primera tu esencia aquello que tú eres aquello en lo que tú consistes y sin lo cual no serías tú y que esa naturaleza primera se tiene que constituir y se tiene que defender frente a la naturaleza segunda que es lo social lo cultural lo político lo económico entonces nosotros nos desarrollamos como individuos en un contexto frente al cual tienes que ser tú pues bien los posmodernos dicen que esa naturaleza primera no existe solo existe naturaleza segunda como decía mi profesor Foucault que es uno de los grandes filósofos posmodernos el sujeto se constituye en la sujeción no es verdad que el sujeto se forma frente a la realidad o se forma frente a lo económico lo político lo social sino que el sujeto se forma en lo político en lo económico y en lo social por tanto el sujeto se constituye en la sujeción no es casualidad nos decía Foucault que en todas las lenguas occidentales sujeto tiene esa doble dimensión en francés suje suje subje en inglés subje en alemán subje en italiano sujeto sujeto en castellano en todas las residuas más sujeto significa a la vez el yo y el que está atado por lo tanto el sujeto se constituye en la sujeción y por lo tanto no hay naturaleza la primera la realidad es una sucesión de sucesos que suceden sucesivamente no hay más van pasando cosas tú te constituyes en esas cosas pasas con esas cosas y desaparecerás cuando desaparezcan esas cosas se van sucediendo épocas se van sucediendo momentos van pasando hechos pero la historia no es más que una serie de discontinuidades en el seno de las cuales se constituyen los sujetos pero como fruto de esas discontinuidades como una discontinuidad más claro y esta idea postmoderna se plasma evidentemente en el arte postmoderno fijaros lo que dice uno de los grandes artistas postmodernos Andy Warhol que supongo que todos lo conocéis dice Andy Warhol en una entrevista si quieres saber quién soy observa la superficie de mis cuadros de mis películas no hay nada detrás es decir la misión del artista es mostrar que no hay nada detrás que somos simplemente una sucesión de sucesos es decir que la realidad es un proceso de producción de comunicación y de consumo dentro del cual nosotros nos constituimos y nos disolvemos somos el tornillo de la máquina perfectamente sustituible y reemplazable por cualquier otro tornillo si yo no llego hoy y no puedo dar la conferencia os pondría aquí alguien a dar la conferencia no pasa nada todos somos una función desempeñamos una función en este proceso sin el que hay esencia y cómo expresa esto Andy Warhol todos conocéis supongo habéis visto estos cuadros de Andy Warhol de las sopas Campbell fijaros que preciosidad series y series infinitas de latas algunas les cambia el nombre a veces les cambia el nombre a veces no a veces es la misma lata con el mismo nombre estas obras valen millones yo lo digo por si alguien quiere ser artista latas 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 como dice Homer Simpson si es verde será verdura es decir latas 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 tiene otra serie marilins 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 marilmonro que era un icono cultural anterior de la modernidad series infinitas de marilines verdes rojas amarillas azules que intenta expresar Andy Warhol con esto pues que todo sucede en la superficie y que al final somos una sucesión van sucediendo cosas como una cadena de montaje la sociedad vamos desempeñando actos y vamos desempeñando funciones y al final lo que somos es un elemento más de una serie somos estudiantes de la ELU somos alumnos de tal sitio somos profesores de tal sitio somos forófos del Real Madrid somos padres es decir nos reducimos a nuestra idea de función desempeñamos funciones y esas funciones que desempeñamos es lo que somos como dice Andy Warhol en su frase no hay nada detrás no hay nada debajo es lo que somos y eso es lo que él expresa con su arte me acuerdo hace muchos años antes de que nacierais vosotros cuando yo era profesor de instituto interino además esos pringados que iban estaban un mes le tomabas el pelo y luego desaparecían que tuve que hacer un debate en el aula magna del instituto con el profesor de arte el profesor de arte era un postmoderno perfecto y además un gran seductor era el ídolo del instituto y entonces ponen al ídolo del instituto el profe guay canchero colega frente al profesor de filosofía pringado que está ahí un mes y el debate empezaba hablando él y empieza diciendo en el mundo actual la profundidad está en la superficie todos de pie como mola tal tal entonces claro yo me quedé ojiplático y patidifuso y entonces solo me ocurrió decir puedo asegurar que en su caso es verdad y se enfadó y decía oiga que yo soy muy profundo y por tanto muy superficial según su teoría comprenderéis que ese mes en el instituto no fue especialmente agradable pero eso es como lo manifiesta un postmoderno por tanto que es el arte para un postmoderno la capacidad de que de comunicarte que tú eres un tornillo en la maquinaria de que tú eres una función esa función desempeñala lo mejor que puedas pero no hay nada más no hay nada debajo por supuesto será incorrecto no lo sé pero la clave por tanto es que independientemente del arte moderno del arte postmoderno o de cualquier expresión artística lo que tenéis siempre que intentar es tener experiencias estéticas porque tener una experiencia estética como decíamos al principio significa que tu vida vale la pena no solo porque tengas experiencias estéticas pero que forma parte de algo más es muy difícil tener una experiencia estética si no tienes una inquietud si no tienes un gusto si no te preguntas si no buscas comprender y eso es lo que te proporciona el arte por eso parodiando a un gran filósofo Nietzsche puede decirse que sin el arte la vida sería un error muchas gracias